Hola, bienvenidos a Puras Plumas y hoy tenemos una pluma Jing Hao que viene en esta caja no les aseguro que siempre vaya a venir en esta caja ya que eso depende mucho del vendedor pero es una caja bastante bonita de metal muy sencilla, pero funciona, es un pequeño estuche y de hecho creo que se golpeó en el viaje porque trae aquí como unas marcas, pero nada fuera de ahí aquí vemos la pluma, es una Jing Hao 100 o Jing Hao Centennial que es una copia de una Parker Duo Fold y pues vamos a verla vamos a sacarla vamos a dejar esto acá a un lado y bueno, aquí podemos ver la pluma, es un color naranja o rojo, se ve rojo en las fotos pero realmente es naranja, un naranja oscuro, quemado y es bastante bonita, tiene buen peso me gusta, acá arriba podemos ver vamos a hacer un acercamiento y aquí tenemos la pluma y podemos ver que tiene una bolita en el clip, bastante bonita aquí tenemos el logo de Jing Hao que es una carroza abajo nada una banda, nada más acá y aquí una banda ancha acá una banda normal y que dice esta, dice Jing Hao y es lo único que dice vamos a destaparla se siente bastante bien si me gusta como se siente se siente de un plástico de buena calidad y vamos a ver aquí el punto de Jing Hao que simplemente dice Jing Hao dice 18 KGP que no creo que sea verdad pero pues bueno ¿qué significa el KGP? es Karat Gold Plated o sea que es según está bañada en oro de 18 kilates pero la verdad es que no lo creo porque es una pluma bastante barata no creo que tenga oro y pues como les dije se siente bien al abrir aunque si se siente un poquito de juego no se siente como plumas más caras que la cuerda está completamente bien hecha y embona muy bien se siente un poquito raro pero bien he sentido peores he sentido mejores es una pluma grande que hace honor a la Parker Duo Fold y aquí tenemos el punto que le cayó un poquito de tinta porque es un punto bastante húmedo y al fondo del tapón vemos que tiene un tornillo bastante común la verdad es que es es por la fabricación la mayoría de estas plumas tiene ese método que se ve que está atornillado no tiene nada espectacular no tiene ni un capuchón ni una protección nada parece que tiene como un resorte pero no creo y vamos acá si lo abrimos vemos que se carga por convertidor el convertidor es un convertidor Jinhao lo único que tiene es el logo de Jinhao nada fuera de lo común se acciona girándolo por pistón tiene esta sección de metal que es para que embone el barril y la sección se puede girar para quitar y cambiar el punto por uno de otro tipo en este caso es un punto medio y vamos a ver la comparación de tamaños aquí tenemos Jinhao 100 aquí tenemos Lamy Safari que están casi del mismo tamaño por muy poco cambia de hecho están del mismo tamaño y vamos con el bolígrafo que es claramente más pequeño y más delgado si las destapamos vemos que es un poquito más grande no están del mismo tamaño también posteadas esta queda muy larga posteada y esta entra un poquito más el tapón así que posteado va a estar más grande la verdad es que no me gusta postear esta no se siente muy seguro pero ahí depende del usuario y vamos a hacer la prueba de escritura con esta Jinhao vamos a empezar acá es una Jin how cien o centenial en punto medio que se siente bien la tinta que le puse es creo que es una Karan sí creo que sí es una Karan dash y si no me recuerdo se llama Karan una tinta negra bastante saturada que me gusta y vamos a hacer las figuras 8 y podemos ver que no tiene ningún problema de flujo si hacemos las figuras de gato tengo la sensación de que yendo hacia la derecha es más suave que yendo hacia abajo es algo extraño sí tengo la sensación de que hacia los lados es más suave que hacia abajo pero bueno es algo que rara vez pasa supongo que es por como limaron y vamos a compararlo con este por taminas del 0,5 es bastante húmeda la pluma de hecho pueden ver aquí que se me atora el dedo es bastante húmedo así que tengan cuidado con eso y vamos a ver aquí es un medio vamos a escribir en reversa a ver que tal está en reversa no se siente mal no raspa pero si está muy delgado funciona si se puede escribir en reversa incluso creo que puedo hacer figuras 8 sin problemas está bien vamos a hacer la prueba de humedad que pues ya está clarísimo como que es una pluma muy húmeda y también la tinta es un poco húmeda y si bastante vamos a ver que tal está en cuanto a en cuanto a flexibilidad sin presión una presión normal y acostándola y oprimiéndola vamos a ver que tal wow esto sí es bastante es bastante flexibilidad sin embargo también viene con mucha humedad yo creo que se va a tardar mucho en secar esta última raya aquí vemos bastante humedad pero creo que sí se va a tardar bastante así que eso es todo por la prueba de escritura vamos a las conclusiones ¿qué opino de esta pluma? la verdad es que es una pluma bonita me gusta me gusta cómo se ve me gusta cómo se siente para su precio esta pluma cuesta más o menos entre la puedes conseguir creo que desde los 17 dólares hasta los 25 más o menos incluso 30 si quieres una caja más bonita que esta y si quieres el punto que es Fude que está interesante hay muchísimos colores y se siente bien la pluma se siente bien y ¿con qué compite? bueno compite con Moonman con la M600 si no me equivoco sí con la M600 compite que es lo mismo solo que marca Moonman y con incluso puede competir con esta con la Lamy Safari y bueno la recomiendo pues yo creo que sí es una buena pluma porque trae su convertidor la puedes rellenar se siente bien tiene buen peso tiene buen tamaño se siente que sí resiste yo creo que tal vez si se te cae de una altura grande puede que se rompa porque sí se siente que el peso va a hacer que sí caiga fuerte a diferenciar esta que es más ligera pero lo que más me gustó de aquí es que el punto es bastante flexible así que yo creo que podrías ponerte creativo y hacer varias cosas ahí por eso yo sí la compraría lo que voy a hacer es una comparación con la Moonman y a ver cuál es mejor porque recuerdo que la Moonman me gustó un poquito más pero pues bueno ustedes díganme tienen una Parker Duo Fold y si la tienen comprarían esta para compararla y si ya lo han hecho qué tanto se parece yo siento que la Duo Fold es muchísimo mejor pero no la he probado así que ustedes díganme eso es todo por hoy y adiós y díganme Gracias por ver el video.